¡Vamos a jugar! ¡En prima audiencia! ¡En el pide! ¡Ya que nunca, nunca se pide! ¡Ya os pide! ¡Sus fritenii adevăl anu, ne-am chemat la e! ¡Cunt ai mei apropian și ne-o să-l vedem! ¡Sus fritenii adevăl anu, ne-am chemat la e! ¡Cunt ai mei apropian și ne-o săl vedem! ¡Hey, hey! Asta-ți ven! ¡Azi e seara noastră! ¡Hey, hey! Ne distrăm! ¡Totia ne-ntegască! ¡Hey, hey! Asta-ți ven! ¡Azi e seara noastră! ¡Hey, hey! Ne distrăm! No se me indica ayer. ¡Va, esto va a un brazo! ¡Vive, vive! ¡La punción de milor! ¡De la dos, tres y ni! ¡Dale, un telón, un festeje! ¡Fuñigo en pe! ¡Suscríbete! 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 ¡Azi es seada noastră! ¡Hey, hey! ¡Negistrăm! ¡No se vende caștă!